Saben que hoy vamos a estar trabajando con el tema del problema, cómo identificar el problema. Es una parte muy importante del libro porque muchas veces nos equivocamos en discutir la parte errada. Y eso es lo lindo de entender sobre esto, de entender que en toda negociación tenemos que encarar y discutir el problema. No discutir o muchas veces nos encajamos con ponernos y enojarnos con la contraparte porque no nos gusta por esto o por lo otro y eso no nos ayuda. Así que importantísimo esta parte, una de las mejores partes del libro, una de las mejores partes de toda negociación es entender esta parte, ver, trabajar. Vamos a ver, justamente el problema es lo que nosotros estamos negociando, lo que vos querés negociar. Excelente pregunta, Ariel. Vamos a ir viendo. Yo tengo que darme cuenta de que lo que yo estoy buscando es negociar y resolver un problema. Eso es lo que estoy buscando. No estoy tratando de abatallar o eso. Muchas veces se confunde y en vez de estar negociando y logrando algo, lo que estamos haciendo es peleando con la contraparte. Eso es lo que no queremos que pase. Lo primero que quería hacer es trabajar en la película que tenemos, que tenemos esta película para ver a muchos de ustedes, a la gente del VIP ya la ha visto. Pero bueno, vamos a mostrar la película. Vamos a charlar sobre esto. Yo tengo que estar, a ver, tenemos que estar ahí. ¿Vos la vienes a la película? Sí, se ve perfecto. A ver, vamos a tratar de poner máximo el volumen y escucharla. Yo vine porque me juzgaste mal. Para los que ya no han visto, vamos a ver únicamente esta parte donde Walt Disney viene y le dice a Mary Poppins, todos, la mayoría de ustedes ya lo han visto, ya lo han visto la película. Y la idea es que demostrarles cómo Walt Disney se da cuenta cuál es el problema. Él se da cuenta que Mary Poppins, la escritora de Mary Poppins, tiene un problema con el padre, que ella lo adoraba al padre, pero el padre tomaba mucho. El padre se emborrachaba, entonces ella lo adora y ella aprendió muchísimo todas esas historias que el padre le cuenta. Cuando ustedes vieron la película, ustedes ven las historias y cómo hace. Entonces ella está totalmente enamorada de su padre y quiere, cuando ella escribe Mary Poppins, es algo que ella pone en la película, es algo. Y por eso Mary Poppins es un personaje que, bueno, ahora no quiero hablarlo más, pero veamos cómo él viaja a Londres después de 20 años de estar negociando con ella. Y cuando él se da cuenta de que Mr. Bank es el padre, que la persona, esa la persona es el padre. Cuando él se da cuenta de eso, que Mary Poppins está hablando con el padre, entonces ahí se da cuenta de cuál es realmente el problema. Que en la película ella no quería ridiculizar al padre, entonces quiere tratar de salvarlo. Por eso decimos salvar Mr. Bank, porque él trabajaba en el banco. Entonces fíjate, dice... ¿Lo juzgué mal en qué, señor? Cuando me miras, es una especie de rey vidas de Hollywood. ¿Crees que armé un imperio y que tu Mary Poppins será solo otro bloque en mi reino? ¿Y no es cierto? Si eso fuera todo, ¿adularía a una dama terca y de mal genio como tú por 20 años? No, me habría ahorrado una ulcerada. No, tú ya esperabas que te defraudara y procuraste que lo hiciera. No. Creo que la vida te decepciona, señora Travers. Creo que lo ha hecho seguido y que Mary Poppins es la única persona en tu vida que no lo ha hecho. ¿Mary Poppins no es real? No, eso no es cierto. No, 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 ella es real totalmente. Para mis hijas y para miles de niños y también de adultos. Ha brindado consuelo y calma, no sé, a una gran cantidad de personas. ¿Y dónde está Juan López? Fíjense cómo él aclara, él empieza, él está trabajando en que ella entienda lo que él se refiere, lo que él está trabajando. ¿Por qué? Pero vamos a ver, estamos viendo acá cómo la definición del problema, en vez de encararla a ella, él empieza a hablar, empieza a trabajar y le va a ir contando ahora el problema. Está claramente cuando ustedes ven, mira, ¿y dónde está cuando la necesito? Le pregunta a él porque él le dice que es un personaje real, fíjense. Le abro la puerta a Mary Poppins y a quién me encuentro en cambio, a Walt Disney. Señora Travers, lo lamento. Me esperaba que fuera una experiencia mágica para ti y para nosotros, pero te desilusioné. Y al hacerlo rompí una promesa de 20 años que hice a mis hijas. Me he quemado el cerebro tratando de comprender por qué esto fue tan duro para los dos. Y bien, sucede que tengo a mi propio señor Banks. Ahí está, ustedes ven, fíjense cómo, ustedes ven cuando hablamos de que si yo quiero persuadir a alguien, lo mejor es con una historia. Pero claro, eso requiere más elaboración, requiere más trabajo de parte nuestra. Pero fíjense cómo él rompe. Acuérdense de esta película, todavía se está en venta y se vende, pero fue algo que fueron 100 millones de dólares cuando se vendió ahí, que estaríamos hablando ahora de 500 millones de dólares. O sea que fue una fortuna. Fíjense cómo él preparó eso. Fíjense cómo él está por contar a él. Yo también tengo a mi Mr. Banks, ¿no? Y él todo, obviamente, le dimos dos semanas para que vean la película. Y ahora fíjense por qué, esta es la parte más clave. Cuando hablamos, yo quiero que ustedes recuerden siempre, ¿puedo contar yo una historia así? ¿Qué le puedo contar a mi contraparte que me haga conectar? Fíjense. El mío tenía bigote. Entonces, ¿no es cierto que Disney creó al hombre a su semejanza? No, no, pero es cierto que tú te creaste a ti misma a semejanza de otros, ¿sí? ¿Has viajado a Kansas City, señora Travers, a Missouri en general? Yo diría que no. Hace mucho frío allá en invierno, muy intenso. Y mi padre, Elias Disney, era dueño de una ruta de entrega de periódicos. Eran mil periódicos dos veces al día, de mañana y luego en la noche. Y él era un duro hombre de negocios, del tipo que ahorra en todo lo que puede. Así que no empleaba a niños repartidores. No, 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 no. Solo a mí y a mi hermano Roy. Ahí le cuenta, ahí empieza la clave. Donde él, como les digo a ustedes, nosotros en toda negociación podemos tener un momento donde él le dice, ¿conocés tal ciudad? No. Entonces, y él empieza. Acuérdense, nunca hagan, nunca digan, che, te puedo contar una historia. Me dejás que te cuente. No, 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 no. Ustedes directamente. Y si ustedes miren el tiempo, esta historia le va a llevar a él, ¿qué? ¿Dos minutos? Acá está el tiempo, 4.35, estamos. Dos minutos. Entonces, tengamos cuenta cómo en dos minutos podemos desembolsar algo y podemos que la otra persona sea persuadida, la otra persona sea influenciada por nosotros. Sigamos escuchando. Yo tenía ocho años por entonces, solo ocho años. Y, como dije, los inviernos son crudos. El Ayaz no creía en comprar zapatos hasta que los otros se desgastaran. Sinceramente, a veces los bancos de nieve sobrepasaban mi cabeza y nos abríamos paso entre la nieve densa, el agua helada empapaba nuestra ropa y zapatos. Y el frío nos cortaba la piel, a veces yo me encontraba en la nieve hundido, despertando, porque me había desmayado, supongo, no sé. Luego, iba a la escuela y tenía demasiado frío para pensar en ecuaciones y eso y luego abrirnos paso otra vez para ir a casa todavía de día. Padre, nos daba de cenar y luego salíamos a hacer todo otra vez para la edición despertina. Miren la cara de ella. O sea, que en un minuto, en un minuto, él empieza y él capta totalmente la atención de ella. Ustedes se dan cuenta ahora la importancia que tiene que sepamos que tengamos algo que tenga valor para contar una historia. En todo. Uno siempre puede tener una historia y la historia, siempre que escuchamos una historia, pensamos que van a ser 45 minutos. Para nada, para nada. Ustedes tenemos menos de dos minutos y él por primera vez logra que ella le preste totalmente atención, porque él le dice, vos tenés a tu padre que se emborrachaba y vos no lo querés hacer que luzca mal. Pero yo también tenía a mi padre.